Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con el Rally Dakar 2017. Bueno, la edición 2017 del Rally Dakar finalmente ha llegado a su fin. Se acaba esta edición 2017 que se ha disputado acá en Sudamérica desde 2009 con Chile en su primera edición acá en Sudamérica. Y bueno, como sabemos el británico de motos Sam Sunderland y el francés Stefan Peter Hansel de autos son los ganadores de este Rally Dakar 2017. Van Beverer y Gerard Farrés marcaron el mismo tiempo en meta y les da ambos el podio al piloto español. Y bueno, la última etapa fue entre Río Cuarto y Buenos Aires y terminó precisamente en Buenos Aires el... Terminó precisamente en Buenos Aires el Rally Dakar y Adrienne Van Beverer y Gerard Farrés en plena lucha por el podio marcaron el mejor tiempo. Quedando Joan Barreda a 18, Matías Worgner en 33 con Sam Sunderland en 142. Y aquí, bueno, también terminaron Juan Pedrero, Laia Sanz y Danielo Oliveras. Y fue una muy buena edición del Rally Dakar y bueno, así fue más o menos, bueno, en las cuatro ruedas se ha subido al podio Sebastián Leff. Y bueno, aquí, bueno, aquí están todos los ganadores y bueno, en camiones el ganador fue el ruso de cada más, Sergi Karigakin. Y vencen su primer Dakar y así terminó más o menos este Rally Dakar 2017. Y bueno, fue una muy interesante carrera del Rally Dakar 2017. Y de esta manera ya no queda más Dakar hasta el próximo año 2018. Y bueno, espero que para el 2018 Chile vuelva a ser sede del Rally Dakar. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.